Máquinas del Diablo Como fueron los desvios Como se han testado En su pieza, lejos en plomo Yo le iré a plomo, voy a hacer bien Yo le iré a plomo, voy a hacer bien Yo le iré a plomo, voy a hacer plomo ¡Para la cara! ¡Cosa te gratis! Yo le iré a plomo, voy a hacer plomo Yo le iré a plomo, voy a hacer plomo Yo le iré a plomo, voy a hacer plomo Yo le iré a plomo, voy a hacer plomo Yo le iré a plomo, voy a hacer plomo Yo le iré a plomo, voy a hacer plomo Yo le iré a plomo, voy a hacer plomo ¡Gracias! ¡Gracias!